Hola a todos lectores, como sabéis las rebajas siguen aquí en el Centro Comercial Lallup y para mí es el momento idóneo para hacerme con algún bolso de colección a precios súper interesantes. Camom es una de mis tiendas favoritas cuando quiero hacerme con bolsos de primerísimas marcas. Siempre invierto en ellos en esta época y tienen firmas tan interesantes como Valentino o Karl Lagerfeld. Pero también tenéis diferentes opciones, entre ellas mi saco, para mí sin duda, una de las tiendas con la mejor relación calidad-precio en bolsos y complementos. Tenéis piezas desde 12 euros totalmente atemporales como este bolsito de coco, que os servirá en vuestro día a día y os acompañará en vuestro armario durante muchísimas temporadas. El secreto, seleccionar piezas lisas y lo más atemporales posibles. ¡Felices compras!